Un problema para detectives. La noticia se regó como pólvora. Todos los medios de comunicación hablaban de un científico mexicano que se dedicaba a mandar bombas. Originario de Mérida, Yucatán, el matemático mexicano de origen libanés, Simón Omar Charar, conocido entre sus amigos como el SOS y luego por la prensa internacional como el Mexican Bomber, tenía varios años cobrando víctimas en distintas partes del país. Su manera de atacar era siempre la misma. A la medianoche marcaba un teléfono y a la persona que contestaba le decía, con una tenebrosa voz, una bomba matemático yucateca. Las víctimas eran presas del ataque de histeria y algunas de ellas morían a los pocos días, sin poder dormir ni probar alimento, intentando descifrar las claves matemáticas que en sus bombas decía el Mexican Bomber. La última de sus bombas decía, y con gran serenidad, con profunda convicción, ahí te mando esta bomba y perderás la razón cuando tu concavidad se anule en una inflexión. La víctima, una abuelita octogenaria con una estupenda memoria, había superado la crisis nerviosa que le produjo la bomba y pudo luego repetir palabra por palabra los versos que le habían dicho. Después de un mes, cuando recobró la calma, comenzó a colaborar con la Procuraduría General de la República para poder atrapar al Mexican Bomber. Ella creía que los puntos de inflexión eran una clave importante. En un cateo en la casa de un matemático sospechoso que justo faltaba a clases cuando eran reportadas las llamadas del bomber, se encontraron algunos apuntes en una vieja libreta. En una esquina de la primera hoja estaban escritas las palabras colineales, cinco, parte entera y esparcidas por la hoja cuatro ecuaciones. El documento fue dado para su análisis a la abuelita y ella, después de un par de horas de trabajo con papel y lápiz en la mano, se comunicó con la PGR, la Procuraduría General de la República. Departamento de Bombas, ¿en qué podemos servirle? Soy la última víctima del Mexican Bomber. Creo que tengo datos importantes. Sí, ¿cómo cuáles? Tengo el teléfono de la próxima víctima y si no se apresuran, ese pillo estará hablándole ya por teléfono. Rápidamente, llegaron los agentes de la PGR con la abuelita y ella les dio los tres pares de dígitos que seguirían al primero en el número telefónico de seis dígitos de la próxima víctima. Se procedió a intervenir los teléfonos con esos seis dígitos finales y se colocaron expertos en cada uno de ellos. Efectivamente, un día después estaba entrando la llamada al teléfono a la medianoche. La voz del bomber se escuchó diciendo, Las inflexiones son buenas, aunque las concavidades vanas. No alcanzó a decir más. Una enérgica voz se escuchó por el teléfono. Sabemos en dónde estás, Mexican Bomber. Ríndete de inmediato. Y así la historia tuvo un final feliz. Pero, ¿qué hizo la abuelita con aquella hoja en donde pudo adivinar el teléfono de la víctima? En una conferencia de prensa, la abuelita explicó que en aquella hoja que le proporcionó la Procuraduría había cuatro funciones. Cada una de las gráficas de estas funciones tienen tres puntos de inflexión, cuya primera coordenada es un número entero entre 0 y 9, pero solamente una de estas funciones tiene sus tres puntos de inflexión colineales. Como la palabra colineales aparecía escrita en la hoja, pensó que en esa función se encontraba la clave del teléfono de la próxima víctima. Luego, construyó los pares de dígitos del teléfono, escribiendo de menor a mayor. Respecto de la primera coordenada, las coordinas de los tres puntos colineales. La primera, tal cual, pues era un entero positivo con un solo dígito, y de la segunda, tomando solamente la parte entera, otra de las palabras claves en la libreta del Mexican Bomber, por ejemplo, si era 4.23, tomaba el 4. Digamos que si los puntos de inflexión colineales tenían coordenadas A1, B1, C1, C2, A2, B2, D1, D2, y A3, B3, en donde A1 era menor que A2, menor que A3. Entonces, el teléfono era 5-A1, B1, A2, B2, A3, B3.